Hola a todos, soy Andrés Méndez, piloto colombiano. Este año voy a competir en la European Bailemans por segundo año consecutivo con el equipo Oregon Racing Team, un equipo italiano con el que llevo trabajando hace tres años. El año pasado logramos un desarrollo muy positivo del carro. Para nosotros el carro era nuevo, fuimos de los pioneros de traer un chasis norma. Fue un reto grande para nosotros, nuevos en la categoría, pero creo que logramos un desarrollo bastante bueno y unas bases muy fuertes para este año. Eso nos da a pensar que podemos tener resultados muy positivos. En poco tiempo me darán la razón de quiénes van a ser mis compañeros de equipo. Se escuchan varias nacionalidades europeas, quiénes me van a acompañar durante estas carreras de cuatro horas en esta temporada. Realmente la idea es hacer los mejores resultados posibles. El equipo siempre se ha reconocido por esforzarse mucho por mantener y lograr una victoria y luchar siempre por los campeonatos en los equipos que ha competido. Y bueno, estoy muy contento. Espero que todos me apoyen y todos sigan mi carrera profesional. Espero poder levantar en alto la bandera de Colombia y lograr los mejores resultados posibles. Y bueno, ya empieza esta temporada. Hay mucho trabajo por hacer, pero estoy muy contento y un saludo para todos.